Estamos con Carlos Castillo Mr. C Handyman ¿Usted sabe qué vamos a hacer ahorita? Bueno, según tengo entendido, vamos a hacer un test acerca de mi sangre para ver cómo funciona el agua cuando entra al organismo Ahora vamos a hacer la prueba después de haberme bebido este lazado de agua recién recogida de la máquina No, yo no sé qué pasa ¡Jajajajaja! 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 Realmente después de que yo empecé a tomar esta agua ya tengo más o menos unos tres meses tomando agua he notado ciertos cambios Pues que yo pienso que es debido al producto que estoy consumiendo Yo de un tiempo para acá, ya hace unos 3, 4 años Vengo presentando problemas digestivos Mi estómago da muchas vueltas Pero bueno, eso no me preocupaba mucho porque realmente no me dolía Solamente se me movía mucho El problema era cuando yo iba a hacer del cuerpo Normalmente mis heces no eran compactas Eran más tirando a como algo sin forma Y lo que más me preocupaba era el color El color normalmente de la popó es un color café claro Pero el mío me preocupaba bastante Lo que sí he notado realmente tomando esta agua Es que mi organismo digestivo ha mejorado Ya no tengo tanto problema para ir al baño Y mi popó es normal, es de color café claro Y el bolo es como lo que yo he escuchado que es normal El problema del organismo se muestra en la calidad del popó que usted hace Cuando el popó tiene diferentes formas Eso representa que el organismo no está funcionando muy bien Yo me siento contento con este producto que ahora estoy tomando Que no es nada del otro mundo Es simplemente agua Agua que usted saca de su llave Solamente ella pasa a través de esta máquina Que le inyecta electrolitos y la vuelve alcalina El agua que produce es hidrogenizada Nuestro cuerpo es un 80% agua Y normalmente el agua es el vehículo que utiliza nuestro organismo Para purificar nuestra sangre, nuestro hígado, nuestro estómago Si usted puede beber de esta agua Usted lo notará que se sentirá mucho mejor ¡Suscríbete al canal!